Lo último en Noticias Caracol. 7.45 está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Estas imágenes corresponden a un incendio que en este momento está siendo atendido por el cuerpo de bomberos en la ciudad de Medellín. Es en el sector de la avenida Las Palmas, en el oriente de la ciudad, diagonal al Hotel Intercontinental para que lo tengan como ubicación de punto de referencia. Según la información preliminar, se sabe que allí hay un lote, un edificio que fue abandonado, que fue además quitado bajo la modalidad de extinción de dominio al narcotráfico y que es sitio donde muchas veces duermen y se ubican habitantes de la calle. Esa es la primera hipótesis que se está manejando. Pudo ser que se prendió alguna fogata, algún fuego allí y habría desencadenado estas llamas. Lo que nos han dicho hasta el momento es que la situación está ya controlada en esta parte de la capital antioqueña, pero es lo que está ocurriendo para que usted esté bien informado.